En el barrio 98 Viviendas, debido a hechos acaecidos en calle Tibileti, se solicitaron tres oficios judiciales al juzgado de garantías número 2, los cuales fueron otorgados y realizados con resultados satisfactorios. Se pudo lograr el secuestro de una moto, una motocicleta, que tenía pedido secuestro de comisaria tercera del mes de noviembre del 2018. Así también se secuestró otra moto que estaba adulterada. Un tercer motovehículo que estuvo involucrado, un hecho delictivo en calle Tibileti, con el cual se trasladaron elementos robados. Así también el secuestro de 16 cartuchos de copeta calibre 16, unos 35 cartuchos de calibre 22, y así también una pistola semiautomática calibre 2.5. ¿Personas detenidas a detener? Por el momento no, lógicamente las personas de los diferentes domicilios fueron identificadas y quedarán supeditadas a la causa. ¿Reiteramos la dirección? El barrio 98 Viviendas. ¿Cuántas casas hayanado? Tres casas, tres domicilios.